¡Suscríbete al canal! 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 Quiere a mí, Christopher, sabrecitas, yo vivo soy, a besantelo para el doctor, ¿cómo se baila los valores? ¿Cómo se baila los valores? ¿Cómo se baila los valores? Púntate, púntate, hábelo así. ¡Salé, salé! ¡Vamos a cantar todos! ¡A ver, cantemos! ¡Vamos a cantar todos! ¡Y los quiero! ¡Y la mano está arriba! ¡Vamos a cantar todos! ¡Mi cuerpo, mi cuerpo! ¡Y la mano va a cantar todos! ¡Vamos a cantar todos! ¡¿Dónde está la familia Cervecera?! ¡Dónde está la familia Flores! ¡Herrán! ¡Dónde está una rica cerveza! ¡Sacía a Tamanas, acá a Tamanas! ¡Salé, salé, salé! ¡Radio, salé! ¡Arriba a menudo! ¡Dónde está la rica cerveza! ¿Dónde están los cuadritos? ¿Dónde está la madrina? Que tú eres solo una madre Quiero, quiero, quiero ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Dónde están los cuadritos? ¿Dónde están los cuadritos? Otra vez ¡Dónde estamos! ¡¡Dónde están los cuadritos! ¡Güakukan los cuadritos! ¿Dónde están los cuadritos? ¡Gracias! 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 ¡Viva la mano! ¡Levanta la mano! ¡Viva la mano! ¡Levanta la mano! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Alejate con mis dos de ochotitas! ¡Vas a alcanzarte contigo! Quiero amarte третьimotivo ¡Quiero amarte por amor! ¡Como dice! ¡Como dice! Eres contigo emotivo, ¡tú eres mi vida! ¡Como dice! 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 Que el hombre quedo grabando Como desalbando de mi corazón Por eso casate conmigo Como dice el gente que yo te doy Que el hombre quedo grabando Grabándome en mi corazón Por eso casate conmigo Yo tengo que grabar a todas las alteritas Marijitas enamoradas A ver, a ver, vamos a la pareja, a ver Salta hija, si eres mi novia Toma santo el daño Esa es mejor Si no santo el daño A ver, a ver, a ver De pequeño te canso Que el hombre quedo grabando Grabando en mi corazón Por eso casate conmigo Como dice el gente que yo te doy Y ahora Salve, 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 salve Y lo dejamos San, san, samachadino San, san, samachadino Una bendecida Una bendecida Una bendecida Una bendecida Una bendecida ¡Tienes con ganas! ¡Tienes con ganas, señores! ¡Tienes con ganas! Y ahora vamos Hoy me iré siempre Unidos en esos los sentimientos Y ahora mandemos Toda la gente Con ese Están al caro Las familias flores Que se toman a la catamada Dómenos la quejita de cerveza Salud, salud Sírvete, sírvete Ahora la chiva de rojo Sí Marján, Perú Hoy Hoy es el diciembre Tiene la gente de los palos Y en el norte Y ahora vamos a limpar ¿Dónde está la búsqueda? ¿Dónde está la búsqueda? y eso como la cadera como la cintura como la cadera como la cintura como la cintura a ver como cantan para las mujeres como dicen cada fin de semana me voy a una fiesta y traigo a la cintura la cadera como la cintura como la cintura como dice como dice un besito un besito sabor a cervecita un besito un besito sabor a cervecita un besito un besito un besito sabor a cervecita un besito un besito sabor a cervecita arriba, arriba, arriba hasta la los palos la venimos a ver los palos rancho grande donde está el rancho grande la gente va a saber en el la gente la gente cervecera toma tu cerveza toma toma tu cerveza toma toma tu cerveza toma 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 tu cerveza No hay algo que es más así, no hay algo que es más así, no hay algo que es más así Como dice nada, tú me dices que me amas, yo te digo que te amas, emocionado nos tiras Como dice nada, como un puente dice donde estás Y la mancha va a ser negra Pumpecito, pumpecito, tu sabor a cervecita Ustedes Pumpecito, pumpecito, tu sabor a cervecita Muévete así Pumpecito, pumpecito, tu sabor a cervecita Pumpecito, pumpecito, tu sabor a cervecita Arriba, arriba, arriba Pero no dozen a veros Y estamos con loquitos loquitos para el amor Estamos con loquitos loquitos en el amor No nos queremos tanto cuestionamos de mi amor Y es así, y ahora, mujeres y mujeres, ese vasito, vasito, ese vasito, vasito, ese vasito, vasito, otro vasito, vasito. Y la gente va a salir, levante la mano, levante la mano, levante ya, levante la mano, levante ya, levante ya, levante ya, levante la mano, levante ya. Una bandecita, 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 una bandecita. Sama Camino, la doña amiga, Sama Camino, la doña amiga ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? Muchas gracias, a todos ustedes Arriba la mano, levanten la mano 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 Sama Camino, Sama Camino, Sama Camino Sama Camino, Sama Camino Sama Camino, Sama Camino Un baño de cariño, un baño de amor Sala, Sala, Sala Tocores, Sala Sala, 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 Sala Sala Tocores, Salaors, Sala, 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 Sala Sala, 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 Sala Enamorados, solteros. ¿Dónde están los varones? A ver, que levanten la mano. ¿Dónde están los bellos de la fiesta? Que levanten la mano a los novios. ¿Dónde están los señores padrinos? A ver. Allá. ¿Qué tal con nosotros la familia más alegre? Salud, salud. Toma esa cervecita. ¿Dónde están los padrinos? Señora madrina. ¿Hay cerveza o no hay cerveza? Pásame dos cervezas para estar por ahí, por favor. ¿Dónde están los cerveceros de la fiesta? Para la pobre. Para los chicos de Tabaraca. Toma dos cerveza, toma dos cerveza, toma dos cerveza, toma dos chelitos. 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 Toma, toma, toma dos chelitos. Toma dos chelitos, 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 toma dos chelitos. Seguimos presentando Más éxito Para ustedes Preciosa Esto es Para todos ustedes En vivo Los tesoros de América Tríncipe chelero Solo para ustedes Para la gente de Los Palos Un saludo Para mi enamorada Que está por ahí Con la mano hacia En el bolsillo Un saludo Para mi esposa Que está ahí Un borra blanco Un cariño Esto es Para ti El vivo El vivo El vivo No cambies Te vas a pelear otra vez Chica Esa canción Te va a dar el casero Para mí Para la chica de gorrita Para la chica de gorro blanco Para la chica que hizo llorar Y no lloró por él Que te abrazo para vos Y no te molestes ¡Ah! ¡Esto, felices! ¡Esta, chan! ¡Ay! ¡Ay, mayor y siempre! ¡Ven! ¡Jota Producciones! ¡Van! 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 Vamos a ver si債 водa ¿Cómo dice? Se voy a detener No hay nada que hacer Ya se acabó Se acabó Ya se acabó Se fue de laaza Se fue de la casa Se largó Yo me cuestioné No te creí Por los jugos De tanto cambio Y todo Todo acabó Y la mujer es Y la mujer es Y hasta aquí Estás hoy Estás hoy Nunca más se me sentí Nunca más te llamaré Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Y hasta aquí Llegas tú Estás hoy Llegas tú Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Ahora todos ustedes Hasta cuando Yo sigo llorando Mujeres Porque hasta aquí Llegas tú Porque por tu culpa Estás tomando Una cerveza Salud 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 Oye Roya Cazador Maldita sea la vida Que te conocí ¿Qué estás filmando? ¿Qué estás filmando? ¿Qué estás filmando? Por aquí Llegas mujeres solteras Arriba, arriba Vamos a ganar Salud Que te conocí Te voy a temer Ahorita anda a que ser Ayer se acabó Se acabó Ayer se acabó Se fue lo que acabó Se creía mal La verdad es que la vida Recepción fue Los malos No te creí No se escucha Todo lo que acabó Por aquí No te creí Otra vez No te creí Llegando vos Si hasta aquí Llegaste tú Hasta cuando Llegaste tú Nunca me guste Buscarte Nunca me guste Ya me voy Nunca me guste Buscarte Nunca me guste Ya me voy ¿Cómo dices? Si hasta aquí Llegaste tú Hasta cuando Llegaste tú Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Hombres y mujeres Yônca más te has Se movimó Y se llevó Y se llevó TOTO CÓMO DICE Milbaciones Milbaciones Ramídez Si a beauce tanto Ahí Nacamos todos Ya se acabó Por qué, como dice, otra vez que le pido a mano, nos vemos a la dulce. ¡Vamos a la dulce! ¡Oye! Ahora, por favor, y ya estamos todos. ¡Vamos a la dulce! 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 Y como dice, vamos a mandar todos. Yo no puedo entender por qué estoy solo. ¿Por qué? Porque no quiero estar con pa' de cerveza. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que no vaya en aquello de peneza. ¿Otra vez? Y yo llorando junto a mi boca. ¿Dónde está la gente de cerveza? Y yo lloraré tomando cerveza. Y yo llorando junto a mi gente de cerveza. Y me vejo la compañera. Y yo llorando junto a mi boca. ¿Cómo dice? Y yo llorando junto a mi gente de cerveza. Y me vejo la compañera. Y yo llorando junto a mi boca. ¿Qué dejamos cerveza? Y yo voy a raro, un pasador. Y a la parte principal vas a tomarlo. Vas a tomarlo. Salud, saludo y el espacio. ¿Qué vas a hacer, cariño? ¿Qué vas a hacer, amor? ¿Qué vas a hacer, perseverancia? ¿Qué vas a hacer, cariño? Yo no puedo aprender porque estoy solo ¿Por qué? Yo puse una copa y se reza La copa y se reza que llora y me besa Y yo llorando con tu marido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lloraré tomando cerveza Refugio, creyente, coño Sírvete una copa y se reza Y el gusto que nada me importa Lloraré tomando cerveza Refugio, creyente, coño Sírvete una copa y se reza Y el gusto que nada me importa Salud, 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 salud Señoras y señores La mitad de la salud Con el pichadero 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 Y eso sí Para la chica sorterita La chica Hay en ese rueduro La cafecita roja ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Cuando vea rojo Un astojo 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 ¿Cómo dice? Y yo no puedo entender ¿Por qué tan solo? Dejo que a tu una copa De cerveza ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Un astojo 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 Si yo tengo yo Ay, vente Una copa De cerveza Que a tu una copa De cerveza ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Un astojo 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 Y con la punta, y con el taco Húmele la boltera, húmele la cintura Húmele la boltera, húmele la cintura Eso, eso, eso Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Cómo se bailan las chiquitas solteras ahí Para ti, amor, y eso sí ¿Cómo se bailan las chiquitas solteras? Las chiquitas, las chiquitas, las bailan las balas de Sanseo Son las dos chiquitas que lloran a su alivio Con la alivio Sí, esa es Alta Perú Arriba los brazos, arriba Oye, arriba la cerveza Para ti Sí, sí, mira, morita Hoy, mañana y siempre ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué bonita? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿No no? ¿Dónde está algunos? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Hoy, mañana y siempre están las mujeres? Y las mujeres Y los vagones Salud Y los vagones Hombres y mujeres Oye, Hernán, ¿dónde están las albezas? Y la misma mesa, los mismos salidos Y esa sí Y hoy, Hernán, ¿dónde están las albeceros? Y con las manos arriba Toma tu cerveza, toma Toma tu cerveza, sí, sí, sí Hoy, que se viene, se viene el rollo del cazador Salud, salud, salud Y la gente va a salir de nosotros, saludos, saludos Bien Cómo se baila, cómo se goza Cómo se baila, cómo se goza ¿Dónde está la mancha más albecer? ¿Dónde? 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 ¡Bueno, vamos! ¡Se lanzaron! ¡No! ¡Se lanzaron, sí o no! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Tú sabes! Y el que canta y el que toca